Esta es nuestra imagen del día. Tal como lo hemos reiterado con motivo del décimo aniversario de las noticias de las 6.30, mantenemos la férrea e indeclinable decisión de poner cada día más en alto nuestro compromiso con la verdad, sin condiciones ni intereses diferentes que el servicio a la comunidad. Esa decisión, que corresponde a nuestro ideario y que está inscrita en el eslogan de las noticias de las 6.30, cobra mayor connotación para nosotros, tras la generosa exaltación con motivo de nuestro décimo aniversario, hecha la noche anterior por el gobernador del departamento, José Antonio Cejebre, mediante el decreto 127 del año 2012, en el que resalta la dirección del destacado profesional de las comunicaciones, José Gómez Daza, y la labor desarrollada por su connotado equipo de periodistas, quienes se distinguen por su compromiso y responsabilidad social. Esta exaltación representa para las noticias de las 6.30 una gran motivación para trabajar con más ahínco en el propósito de consolidar cada día más nuestro compromiso con ustedes, nuestro compromiso con la verdad.